Hola, soy Beatrice López, gerente general del Centro de Eventos Valle del Pacífico, y quiero contarles que estamos más conectados que nunca. Conectados con nuestros colaboradores, quienes trabajan desde casa y así garantizar el bienestar de sus familias. Y conectados con nuestros clientes y aliados, con quienes utilizamos las plataformas virtuales para retomar sus eventos y sus proyectos a partir del segundo semestre de este año. Quedémonos en casa. Gracias por ver el video.